hola amigos en este tutorial les mostraremos cómo crear un disco de arranque usb así nos podremos saltar la ram el security bots y el requerimiento de tpm entonces lo primero que tendremos que hacer voy a abrir aquí estas notas ok les dejo estas direcciones en la descripción del vídeo abajo lo primero que voy a hacer es copiar copiar esta dirección web y voy a mí browser favorito lo abro aquí en la dirección le doy a pegar la dirección que hemos copiado desde aquí le doy a enter para ir a la página en esta página que dice rofus bajamos y vamos a esta opción rofus 3.16 beta 2 le damos clic aquí y le decimos que lo guarde en el escritorio y que se ha descargado ahora vamos a abrir una nueva ventana vamos a copiar este link copiamos y vamos a pegarlo en nuestro navegador web pegar o pegar e ir ok está en inglés si lo quieren hacer en español lo que tendrían que hacer es bajar y aquí donde hasta lo más bajo de la pantalla dice inglés damos clic aquí y seleccionamos el idioma que queramos en esta ocasión le voy a poner español españa tú puedes ponerle otro si quieres selecciono doy clic en él y seleccionamos windows 11 ahora ya tendremos la página en español para que le entiendas aún más ahora aquí vamos bajando hasta la opción de iso descarga imagen de disco de windows 11 en formato iso entonces vamos a esta opción que dice seleccionar descarga le decimos windows 11 seleccionamos y damos clic una vez que ya está seleccionado vamos a descarga y dice seleccionar idioma del producto vamos a darle clic aquí y yo le voy a dar a español le vamos a confirmar ahora le damos clic a 64 bits download damos clic para que empiece la descarga lo ponemos en el escritorio que se descargue en el escritorio para que sea un acceso más rápido más fácil y esperamos a que descargue la hizo que esté en proceso entonces es la descarga depende de qué velocidad de descarga tienes contratado con tu proveedor de internet entonces puede tardar mucho o no puede tardar demasiado depende de tu conexión entonces esperamos y tenemos que ser pacientes ok amigos la descarga ha terminado entonces cierro esto y voy a pasar esta aplicación aquí voy a cerrar mi blog de notas y lo siguiente que haremos es abrir rofus dándole doble clic o clic depende de cómo tengas configurada tu computadora ahora voy a instalar una usb en la computadora de preferencia que esté formateada ok entonces voy a tratar de conectar la unidad usb a la computadora para que nos reconozca la unidad ok aquí aparece la unidad que introducido al pc entonces ahora dice disco o imagen elija por favor lo que vamos a hacer es dejar como está aquí y vamos a darle a seleccionar en seleccionar tendremos la imagen está aquí entonces seleccionamos dando doble clic para que se seleccione ok ahora vamos en esta opción es para una instalación normal con esta iso pero lo que nosotros queremos hacer es evitar los requisitos mínimos ya saben la ram la tpm y el security bots entonces damos clic aquí y damos a la segunda opción dice windows extended windows 11 instalación no tpm no security bots y no 8 gb de rams entonces yo voy a tratar de instalarlo en un computador viejo de 10 años que no tiene tpm y no tiene security bots y solo tiene 4 gb de memoria ram entonces seleccionamos esta opción y como es una computadora muy vieja tendría que elegir la opción mbr pero si tu computadora es aún más moderna tendrás que seleccionar gpt para saber qué tipo de configuración tiene tu disco duro si es gpt o mbr te voy a dejar un link en un video tutorial o un tutorial en la descripción del video entonces como mi computadora es más vieja voy a dar a mbr ya lo confirmé en la otra computadora con windows 10 y tiene este sistema de carpetas mbr ok esto lo dejamos así como está si tuvieras una computadora más actual escogerías gpt pero en esta ocasión va a ser un mbr los demás parámetros los dejamos como está y a continuación le damos a empezar te da una advertencia de que se borrarán todos los datos de tu memoria usb le damos a aceptar y esperamos a que el proceso termine esto podría tomar algunos minutos también entonces esperamos y 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 el proceso ha terminado ahora ya tienes tu unidad usb para instalar windows 11 saltándote los requisitos mínimos en una computadora no compatible entonces tendrías que ir a tu computadora reiniciar tu computador y y te saldría cuando esté reiniciando te saldría la opción para instalar windows o si estás en windows tendrías que ir a opción de menú les voy a mostrar cerrar voy a abrir mi unidad usb para mostrarles como ok aquí está esta es la unidad en la que que acabamos de hacer la abro y tendrías tendrías que abrir tu usb una vez más que es este en en tu windows 10 y después darle a setup exe e iniciaría la instalación de windows 11 en tu computadora supuestamente no compatible bueno amigos eso es todo es por haberles podido ayudar hasta la próxima